¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Estamos jugando aquí a FIFA 15 la demo que por fin ya salió en Prescension 4 y vamos a ver un poquito, mientras jugar varios partidos, a ver si os gusta este nuevo FIFA no sé qué dificultad está porque no la podía elegir al principio como en todas las demos pero... pero nada, está bastante entretenido este juego, estas cosillas nuevas de este año Chelsea-Barcelona y el Barcelona sacando en corto, qué poco común es esto se salió fuera el balón y empieza el partido en minuto 6 quejándose Diego Costa, ¿dónde va Diego Costa? y le saca tarjeta amarilla creo voy a apuntar a falta aquí ya si sacan el spray, es lo malo, que ya no tiene spray, pero vamos, pequeños detalles tiros libres tácticos, ahora podéis llamar a un tercer lanzador en faltas vale, pues llamar tercer lanzador ¡Uf! Dios, madre mía, el tirito, madre hay Hazard si queréis más vídeos del FIFA me lo decís, bueno subiré cuando tenga el juego Ultimate Team porque bueno, es una... siempre juego a eso, cuando lo compro el FIFA, la mayoría del tiempo y la verdad es que está muy bien subir vídeos de ese tipo vamos a ver con William ¡Fuera! son más raros los tiros porque vamos está, está mejor hecho, eh chicos si es que hasta se ven los cámaras ahí al fondo vamos Diego Costa esta, esta la mía, esta la mía ¡No! parada de Ter Stegen uff uff a ver bueno, aquí ya que estoy aquí ya en carrera gol, creo gol, sí, sí, gol uy, habéis visto a Piqué ahí, se ha movido un poco raro pero bueno, voy a intentar llevar al banderín a ver si puedo darle ahí vemos como le doy realístico Diego Costa increíble increíble delicatessen uy que se la quito vamos Fabregas uy Ter Stegen otra vez mira, aquí puedo hacer jugadas ensayadas en plan, en carrera al segundo palo, a la frontal la cosa del portero mola está bastante chulo ay, eso era gol creo si no se movía uy, oh, ala uff ¿quién ha tirado? bueno, no sabemos quién ha tirado pero me está pidiendo arriba que suban que suban Oscar 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 que se la lleva vamos Matich bueno, ha sido un pase digo, un tiro un poco flojillo de ahí que joder bueno, voy a sacar en corto a veces que lo veo madre mía sacando el rato en corto ala, por listo por listo por listo no muy bien Jorge eres el amo eres el amo uy, madre mía menos mal que ha acabado la primera parte bueno, aquí las repeticiones está entretenido si queréis verlo vemos que casi ni se ha movido Ter Stegen eso era gol si hubiera entrado o sea, por la puerta claro vamos a seguir si, decidme si queréis algún vídeo en especial no sé de lo que queráis decídmelo yo intentaré hacerlo la medida de lo posible en la eh, eh uff vamos pobre gas uff pobre pues nada eh mierda uff madre mía vamos Diego vamos Diego no gol Oscar cabeza increíble señor unos pocos goles que marco de cabeza ala mira, mira que calidad que 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 maestría bueno oh ay madre esto ya sería épico si marco aquí ya vamos 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 a la contra es que es imposible marcarle madre mía bueno que se nos ha lesionado pues habrá que cambiarle Oscar pues por 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 que sea izquierdo bueno me gusta más que los que hay en el banquillo dios que que estirada que parada sacarán corto sacarán largo ahhh vamos vamos pásame la bola rápido ahhh bueno dios madre mía me ha rollado joder cagas vale bueno yo creo que esto ya está finiquitado y se acabó el partido bueno chicos espero que os haya gustado este esta este gameplay que bueno este hombre no ha tenido vamos ninguna parada eeeh espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima un saludo y adiós joder ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video